Hoy me encuentro en Escatlán, Hidalgo amigos, voy a tratar de subir a lo que es el cerro Hasta allá arriba, así que vamos, acompáñenme para ver que tal nos va Ya amigos, como les digo, hoy andamos aquí en Escatlán, Hidalgo, vamos a tratar de subir lo que es el cerro El famoso cerro de niño acostado, así que está muy bueno el camino, un poquito cansado Pero esperamos poder llegar allá arriba y a ver que tal nos va Está bien padre para caminar por aquí, aquí vamos Como les digo, hoy nos vinimos al cerro de Escatlán, queremos subir hasta allá arriba a ver si lo logramos Así que espero que me acompañen en este recorrido Acá en Escatlán, en el municipio de Huejuta, Hidalgo Aquí empieza lo que es este, la subida hacia el cerro Miren nomás las piedrotas que hay aquí en el camino, miren nada más Unas piedras enormes, me imagino que son las que se desprenden del cerro Miren, como 3 metros de pura piedra Está bien padre por acá Así es que cuando tengan chance de darse una vuelta por Escatlán Se los recomiendo, está muy bonito para caminar Tiene lugares muy bonitos, paisajes muy bonitos Como pueden ver, miren nada más las vistas que nos ofrece aquí Escatlán Aquí vamos Son a las 9 de la mañana, ahorita amigos aquí en Escatlán Vamos a ver cuánto tiempo nos aventamos de aquí hasta allá arriba Y si es que la hacemos No está bien padre por aquí el camino La verdad que sí este, vale la pena Miren allá se mira el cerro Hasta allá se sonó por ahí Ahora les voy a cambiar la cámara para que vean Pero está bien padre el camino aquí Está bien fresco Está bien chido por acá amigos, miren nomás El caminito de donde vamos Está bien, bien chido por acá Está bien padre el camino Miren nomás El montón de rocas que hay Procuren no dejar basura amigos si vienen Porque miren Eso es en el camino Si visitan el cerro procuren no Miren Procuren no dejar basura Porque si no este Pues nada no No es de humanos tirar basura Así es que si vienen para acá Tienen una bolsita Para que dejen todo limpio Porque Pues no No se vale Tirar basura Miren nomás Donde en manos Aquí Rumbo al cerro Pero está Súper Miren las rocas que se desprenden desde arriba Está bien padre Y cuéntenme mientras caminamos Desde donde me miran amigos Cuéntenme desde donde son Si son de por aquí De las comunidades de Hidalgo Veracruz Tamaulipas Algún punto O algún lugar de De la República Mexicana O de otros países incluso Cuéntenme de donde me ven Mientras caminamos por aquí Me pasé un poquito amigos Porque este Como es la primera vez que vengo Para acá para el cerro Me pasé Caminé un buen tramo Yo creo que una media hora De camino hacia allá Para aquel lado Pero no Me encontré un señor Y me dijo que era Aquí Donde está Donde está esta piedra Obviamente hay muchas piedras Pero donde está este árbol Así como tipurqueta Así Me dijo que era por este lado Aquí por este camino Como les digo Ya me había pasado Como media hora de camino Y ahí va para allá Para Jaltocán Para Coacuil Como me dijo el señor Y que era por aquí Aquí Donde ven este árbol Que está marcado Así Así Bueno Este Es hacia allá arriba Y ya de ahí Hasta Al cerro Es todo derecho Por si un día Quieren venir Este Yo ya Encontré el camino Porque ya Le digo Me encontré el señor Y me dijo Por donde era Así es que Ahora sí Vamos para arriba Pues el camino está bien Un poquito difícil para subir Pero este Realmente vale la pena Vamos aquí todavía Creo que nos falta un poquito Para llegar hasta la cima del cerro Pero si este Miren aquí muchas matas de café Aquí hay Está el camino Muy empedrado Realmente Espero venir por Por la ruta correcta Porque este Si ya caminé Bastante un rato Como le digo Hasta el rato medio Me perdí Ya iba llegando A Jaltocan Me encontré El señor Y me dijo Iba llegando a Jaltocan Y ya llevaba Una hora de camino De vereda Y acuerda me dijeron Que no Que era más acá Entonces Me tuve que volver A regresar Y ya me estaba Ando por vencido Pero dije Ya estoy hasta acá Tengo que intentarlo Así es que Vamos a buscar La manera de subir Está Muy cansado El camino Déjenme hago una pausa Pausa Lumpen Ahí en el monte Se escucha Mucho ruido de animal Escuchen Esta gente Tenebrosa Ahí Ahora voy por ahí Miren Se escucha No Estoy en lo más alto Ya Esta montaña No me va a vencer Está Altísimo Espero llegar hasta arriba Para que Para que vean En donde ando Hasta arriba Hasta arriba Vamos a ver Para acá atrás Para este lado Porque Hasta el pico Ya estamos aquí En la cima Amigos Estoy En el cerro Escatlán Aquí a punto De llegar A lo que es La parte De los pies Ahorita Enseguida Van a ver Que llegamos Ahí En esa parte Porque todavía Falta un cachito Así es que Estoy Aquí cerquita De lo que es La punta De los pies En el niño Dormido En Escatlán Que no se vayan Todavía No se vayan y a punto de llegar a lo que son los pies del niño costado allá arriba ya pueden ver lo que es la antena miren, vamos a llegar allá arriba allá lo que es ya la parte planecita así es que, vámonos y miren como se ve desde aquí arriba amigos, desde el cerro de Escatlán miren nada más la vista impresionante que tenemos aquí arriba está increíble y está, por más decirlo, altísimo está bien alto aquí arriba en el cerro amigos en verdad se los recomiendo si tienen la oportunidad de venir, miren nada más lo alto que está está, por decirlo de más como les digo, alto alto, hasta duelen los oídos aquí arriba, se sienten hasta tapados por la altura no sé a cuántos metros estamos al nivel del mar pero está miren aquí nada más, miren nada más está súper alto ahí por el proceso de la caminata para llegar arriba me perdí amigos en el siguiente video en el siguiente video les voy a relatar algo curioso que me pasó o que nos pasó a mí y a mis acompañantes para que estén pendientes y tengo tomas este diferentes del cerro de Escatlán por la parte de atrás que nos perdimos así es que espérenlo ahí les voy a relatar la experiencia que tuvimos pero miren nada más al final llegamos aquí arriba miren nada más lo increíble que está amigos desde el cerro de Escatlán Escatlán Hidalgo como les digo cuando tengan la oportunidad de venir este háganlo realmente vale la pena es pesado pero miren nada más amigos realmente no se van a arrepentir con la vista que está aquí arriba se mira Huejutla se mira muchas comunidades es que no tengo el nombre a la mano pero está por demás decirlo increíble amigos así es que vénganse y no lo piensen más lleguen a Escatlán y pregunten cómo subir bien amigos aquí estoy en el cerro de Escatlán por fin logré el objetivo me perdí un ratito pero aquí está miren nada más la hermosa vista que tenemos aquí arriba ya con esto yo me despido amigos nos vemos en la siguiente